System Shock Vas con...mando, ¿no? Añalme 72... Hostia, lo he quitado Ahora que ha intro... Uno No he jugado yo al System Shock original, creo No me suena Hola, ¿qué tal? Bien ¿Qué es para aquí? Toma a mí Está ahí está, niño Bueno, tiene sus cositas de... Pixeladas, ¿verdad? Hostia, va un poco... ¿Cómo se juega con las cosas? Que no tengo... Que no juego con mouses Ah, con esto sí Hostia, la... Esto... Está a tope, eh Uff A ver... ¡Hola! Dame un arma Está bien Voy, voy, voy Voy, voy para allá Voy para allá Voy para allá ¿Qué? Esto ataca? Esto para reventar Calmate Bomb Este que está murido, ¿no? Ah, esto para acá ¿No está cachado o qué? ¿Qué? 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 Te voy a callar ya Tía puta, estoy hablando de ti A ver, ¿esto qué es? Uy Ah, esto es para cuidarme ¿Qué? Qué finura ¿Y cómo cojo las cosas de ahí abajo? Uy, 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 uy Igual es mejor cobrar ratones con este juego Pero bueno, ya que estoy con este, pues persigo ¿Por aquí venía? No A ver, me viene aquí el robotito este con un bombero No, 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 no Toma para ti ¿Qué tenemos por aquí? ¿Para ti también o qué? Toma para ti Oye, aquí hay muchas cosas, ¿eh? No, supongo Buah Voy a afuera con teclado, ¿eh? Hay muchas teclas Y el mando como que... Como que no Ah, bueno El mismo sitio del otro Claro Vamos, si acaso Esto para mí Esto no lo puedo coger Esto tampoco Lo puedo romper Vaya, pues no El teclado Teclado Ahora sí Ahora sí Mira, ahora mejor Venga, va No puedo agachar Vuelta, gola No tuve bien Falta Vuelta ¿Cuál hace que era? ¿Qué había dicho? ¿Eh? ¿Pipi? ¿Qué pasa? ¡Ah, hola! ¿No te había visto? ¿Para ti? Un 92% del... ¿Sí? Aquí no subía, ¿no? Hola ¿Qué me das? ¿Has para guardar? Nah No es necesario ¿Qué hemos acido? Ahí Está bien Pero realmente no veo cómo ayuda La cosa está en todos lados ¿Esto estaba aquí antes? ¿No es posible que esté ciego? Ay, perdón Hola ¡Gracias! ¡Hombre! ¿Tú quién eres? El peor es, ¿no? ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Ay, que te pego! ¡Ah, pues te me hago así! ¡Ay! ¡Qué majo! ¡Esto es del...! ¡Oh! ¿Estamos de balas? ¡Maravilloso! ¡Esto es la 12! ¡Ay! 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 ¡Ostras! Esto es como el Bioshock Que es de los que adores suyos, ¿no? Se supone ¡Eh! Y dos de aquí Ah No, para abajo No, para el lado Estuvo para allá Estuvo para arriba Estuve pasando a ti Estuve pasando a ti Mmm Por aquí, por aquí Puedo coger uno y ponerlo en otro lado Uy, perdón No Ah, pues hago así Y hago así ¡Tachán! Lo que iba a decir antes Que este juego de los creadores de Bioshock ¿No? Me quiere desonar Lo que he hecho Vaya ¿A dónde bajo yo? Hola Vale Vale Pero espérate que no he investigado al otro sitio Ay, coño, que se ha tomado Se me va a partir Jejeje Jejeje Hola, muchacho ¿Tú qué tienes para mí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, para qué no hace falta pistola ¿No? De momento No es el niño con esto Están cerca ¡Pum! Y hala Joder Joder Cuantos sitios, ¿no? ¿Y aquí qué hay? A ver Hola Ahí viene Mi amigo Toma la cabeza ¡Eh! Ámate, ¿eh? Vamos a llevarnos bien Hostia, otro código ¿Dónde hay un código aquí? ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¡Ay, mira! Un cagadero ¡Uy! ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué ilusión! ¿Dónde estás? Hostia, tú ¿No te metes dentro? ¿Hay una mierda ahí dentro? No, no hay mierda ¡Avántate! ¡Dicioso! ¿Qué hay ahí? Ah ¿Ves? Contra estas armas igual se hace falta ¿Cuánto? Sí ¡Oy! ¡Aca! Ah, vale Que son estos que... Vaya O sea, mal al corte ese, ¿eh? Se me ha jodido el juego Se ha crasheado Ponía Tiene que ser alfa Digo yo Diablo, ¿dónde se ha guardado ahora? Sé que se ha guardado Todos No se ha guardado No se ha guardado Ah, que no se puede guardar Ni nada ¡Puf! debtor No se ha guardado ulld No se haots No se ha guardado Ni nada Que amenaza a veces. ¿Tú eres bueno o no es malo? ¡Ah, eres bueno! No, no eres bueno, tú. ¿No eres bueno? ¿Hola? Hola. Pues ya te he reventado la cabeza. ¿Y aquí qué hay? Hostias, tú. Qué mal rollito. ¿A esto qué te pasa? Da igual. ¿Fue ahora contigo? Si te vuelve la cabeza, ¿a qué? Es que puedo guardar la partida. A probar. No pasa nada. ¿Reload? ¿Reload? Ah, con un momento de balas. Pero como he venido aquí a lo rápido, sin coger cosas. Pues luego pasan estas cosas. ¿Esto qué? Que antes no le he dado. ¡Muchacho! Hola, muchacho. Vamos a ver si me matan, hay que volver a empezar, ¿no? Se supone. Cosa que no voy a hacer ya, ¿eh? ¿Una palucas? Por aquí no habrá, carguero. Ah, que tenemos aquí los... No. Ah, sí. A ver qué salto es. ¡Ay! ¿Qué me digo? A ver, que tenemos aquí dentro. Vale. Igual no voy tanto a lo loco, ¿eh? Usa cosas. ¿Esto qué es? Ah, una salud. Cúrate, cúrate, cúrate. Ahí, ahí, ahí. Sube, sube. ¿Ya? Venga, otro. ¿Ha saltado? ¿Qué cojones? ¿Y el 6? Este, este pues no. Dame cosas. A ver si me gusta. Coge esto y recarga. Ahora sí. Coño, espérate. Ve. Hostia, tú. Hostia, qué susto, coño. Muero. Ah, muero, muero, muero. ¿Y vuelve a empezar? No, no. Tú. No, no. No, no. ¿Qué tal. ¿Dónde tú maju? No, no, no. ¿Has ido bien? ¿Y vuelve a empezar con la